Saludos navegantes y bienvenidos a preguntas y respuestas con The Low Cost Sailor. Bueno, lo primero aclararos que esto no es un capítulo oficial. Los capítulos oficiales van a seguir saliendo con el ritmo habitual de uno cada dos viernes. Esto es una serie que vamos a iniciar de vídeos más sencillos, vídeos cortos, para aclarar las dudas que nos planteáis en los comentarios y que no tienen la entidad suficiente como para protagonizar otro día. Hoy vamos a empezar con una duda muy repetida, muy recurrente, que nos planteasteis en los comentarios, que era a raíz de nuestro episodio número 9 sobre navegación en solitario y que os presentamos esta radio, la Baufen V9R. Muchos de vosotros la habéis comprado y nos habéis plantado una serie de dudas que vamos a tratar de responder en este vídeo. Va a ser un vídeo breve, así que vamos a verlo. Como ya os dijimos en el vídeo, la Baufen 9R es una radio muy barata, multibanda, es capaz de escuchar dos canales a la vez, es decir, que podemos tener simultáneamente dos canales a la vez y que vale tanto para el uso náutico como para otros usos. También recordaros que no es una radio homologada por la Dirección General de la Marina Mercante, con lo que no puede ser la radio que uséis como radio oficial en él. O sea, no os va a valer para los papeles si vuestro barco tiene bandera española. Eso es lo que pasa con la bandera española. Es muy buena, resistente al agua, multibanda, dos canales simultáneamente, ya os digo, se os puede caer al agua, la podéis rescatar, no va a pasar nada, la podéis llevar encima, la podéis usar como radio auxiliar y hoy lo que vamos a ver es, ella de fábrica, viene configurada como radio genérica y nosotros la vamos a adaptar de dos formas diferentes a radio náutica para nuestro barco. Entonces vamos a ver cómo configurar canales de manera manual y cómo configurar todos los canales de una sola vez con el cable para conectarlo al usb al ordenador. Lo encendemos y por supuesto hablo en chino. Así que lo primero, vamos a cambiarle el idioma, porque no hay quien la entienda. Nos vamos a la opción, damos la tecla menú, con las flechas cambiamos a inglés, volvemos a dar menú y ya está, ya está en inglés. Lo siguiente, vamos a aprender cómo guardar en la memoria uno de los canales. Por ejemplo, vamos a empezar guardando el canal 16. Para ello, lo primero es, cogemos y tecleamos el canal que queremos guardar, que sería el 156.800 que es el canal náutico 16. Ahora nos vamos a menú, nos vamos a la opción 27, que es la memoria, lo podemos hacer con las flechas, damos menú y ahora escogemos en qué canal queremos guardarlo. Vamos a decir que lo queremos guardar en el 016. Volvemos a dar menú y ya tenemos guardado el canal 16 en la memoria número 16. Ya está, muy bien. Podríamos hacerlo así con más canales. Por ejemplo, otro canal importante que siempre usamos en las marinas, el canal 9. Pues entonces podríamos coger ahora y decir, pues mira, yo quiero el 156.450 que es el canal 9. doy menú, vuelvo a dar menú, digo que le quiero guardar en el 0, 0, 9, doy menú y ya tenemos los dos canales guardados. Muy bien, listo. Ahora, ¿cómo nos ponemos? Si volvemos, seguimos estando en modo frecuencia. Para pasar a modo canal, lo que hacemos es apagamos la radio, mantenemos apretado la tecla menú mientras la encendemos y ya nos dice que está en modo canal. Y ahora ya vemos, por ejemplo, que al lado del número del canal nos sale su frecuencia y que si nos movemos con las flechas vamos a ir pasando de todos los canales que hay en las memorias a todos los canales. Pues esto sería como se programaría a mano. Y ahora vamos a ver cómo lo programaríamos con el ordenador que es infinitamente más sencillo. Para programarlo con el cable es muchísimo más sencillo y menos trabajoso. Simplemente nos habremos comprado el cable, tenéis el enlace en la descripción, unos 5 o 7 euros en Amazon o en Aliexpress y también lo tenéis en el post de la web. Compramos el cable, el cable se enchufa aquí, quitaremos este tornillo, montamos entero, quitamos esta tapa y ahora nuestro cable va a ir a estos conectores y volvemos a poner el tornillo para asegurarnos. Nos conviene que esté bien puesto porque no queremos que se quede loca la radio. Vale, con el cable ya puesto y la radio apagada lo conectamos a nuestro ordenador y lo primero será bajarnos la aplicación Chirp, lo podéis buscar en Google, en Google que está en chirpdownplanet.com o tenéis el enlace también en nuestro post. Todos los enlaces los tenéis aquí. Bien, entonces nos la bajamos, yo ya la me ha bajado y una vez instalada la arrancamos. Y ahora tenéis en nuestro post un enlace con todos los canales ya programados que yo uso, que son todos los canales náuticos y algunos PMR que son abiertos y otros canales útiles. Si os bajáis ese ficherito y lo tenéis en vuestro equipo, yo lo tengo por aquí, tenéis el enlace en nuestra web. Básicamente aquí dais fichero, abrir, buscáis el fichero en cuestión y aquí tenéis toda la lista de canales que yo tengo programados con un nombre asignado que va a ser mucho más fácil que usar con nombre que usar la posición y luego esta es la posición en la que va cada uno. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es lo primero hacer un backup de nuestra radio, simplemente damos radio, descargar desde radio, escogemos el modelo, el puerto COM en el que está, que ya nos lo propondrá él, el modelo que es Waufen y aquí escogemos UV9R. Ya está, damos OK, nos advierte que esto es experimental y todas esas cosas y ahora nos dice apaga la radio, conecta el cable, enciende la radio, encendemos y dale el botón de OK. Se está descargando todo lo que hay en nuestra radio actualmente y aquí lo tenemos. Aquí están los canales que tenemos programados y en las posiciones. Podríamos directamente desde aquí editar, ir editando cada uno de los canales, ir poniendo los nombres y asignando lo que queramos o podemos tirar del fichero que yo os he creado con los canales ya hechos. Siempre os es conveniente este ficherito, guardarosle como backup. Y ahora finalmente lo que vamos a hacer es coger y decir, vale, pues ya tenemos la copia de nuestra radio, pero ahora lo que queremos es grabar esto. Le damos fichero, importar, escogemos nuestro fichero CSV, nos pregunta qué canales son los que queremos importar, le decimos que todos los canales y ya tendríamos nuestra radio configurada con nuestros canales nuevos. Ahora simplemente es cuestión de darle subir a radio, lo mismo, ya nos propone todo lo mismo, OK, nos dice apagar la radio, apagamos, conectamos el cable, la volvemos a encender, le damos OK, todas las advertencias del mundo y ya está escribiendo todo esto en la radio. Tenéis las instrucciones muy detalladas en el post. Se reinicia y ya está vía. Si os fijáis, ahora lo que haríamos es, bueno, se ha arrancado ya directamente en modo canal y entonces aquí veis las frecuencias de todos nuestros canales y los números. Pero lo que es realmente útil es ver los nombres de los canales en vez de las frecuencias. A mí me es más sencillo. Entonces nos vamos a menú, escogemos la opción MDFB y decimos que en vez de frecuencia queremos ver el name y en el MDFA, que es cada una de las dos posiciones, le decimos que en vez de la frecuencia queremos ver el name. Y entonces ya tenemos todos los canales configurados y por ejemplo podemos ir directamente, pues por ejemplo, al 16, porque le teníamos grabado en la memoria 16. 0, 16 y ya tenemos el canal 16. Con la tecla EXIT cambiamos con esta flecha cuál es de los canales por el que vamos a hablar. Yo normalmente tengo el 16 arriba para recepción y aquí pues tengo el de control del puerto que es el 11, pero que no le tengo la posición 11 sino en la 12, que al final os movéis por las flechas y ya sabéis, tengo más 11 aquí y más 16 aquí y ya está, ya está funcionando la radio, ¿vale? Luego también tenéis los botones pues estos para escuchar la radio FM. Pero eso no lo vamos a poner porque luego nos cobran rollantis. ¡Gracias!